Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Tique. ¿Y cuántos años tienes? Té. ¿Y a qué te gusta jugar? Uro y... ¿Al escondite? Sí. ¿Y qué dibujos te gustan? Tó... Mi vecino Totoro. ¿Mi vecino Totoro? ¿Y qué te gusta comer? Huevos. ¡Huevos! ¿Y qué más? Papas. Papas. Oye, ¿y te gustan los libros? Sí. ¿Y dónde te gusta ir a verlos? A biblioteca viva. ¡A biblioteca viva! Esas preguntas que se le suele hacer a cualquier niño, a Enrique nunca se las hacen. Cuando alguien lo conoce, o solo mira, o me preguntan a mí, que soy su madre, qué le pasa, qué enfermedad tiene, o ahora, sobre todo, que sí se ha caído. A mí no me importa nada explicarlo, todo lo contrario, pero siempre y cuando no sean las únicas preguntas que hagan, porque Enrique, por encima de esa discapacidad que tanto llama la atención, es un niño, es un niño, y así nos gustaría que lo viese, por eso estamos tan contentos de tener una sección ahora en biblioteca viva para hablar de infancia y discapacidad desde nuestra experiencia. Que tampoco es que sea tan grande en realidad, porque antes de que naciese Enrique, el mundo de la discapacidad para nosotros también era algo ajeno, y seguramente yo misma habré hecho esas preguntas a otras familias con algún hijo con discapacidad. Pero si algo hemos aprendido durante este tiempo, por nuestras vivencias y también al conocer a muchas otras familias, es que lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo. Si queremos que la sociedad sea más empática y más inclusiva, lo primero que tienen que hacer es conocernos, y así podremos ir normalizando el hecho de ser diferentes. Así que les invitamos a que sigan nuestros vídeos sobre la vida de Quique.